Me es muy grato recibir de manos de Malora Costa al alcalde de Hermosillo, Sonora, presidente de la Federación Nacional de Municipios de México. El nombramiento como coordinador estatal de la Federación Nacional de Municipios de México en Oaxaca correspondiente al ejercicio 2017, expresó Raúl Cruz González, presidente de Santa Lucía del Camino. Al recibir dicha condecoración, Malora Costa señaló que este es un reconocimiento al destacado desempeño que como alcalde ha tenido Raúl Cruz a su liderazgo municipalista y trabajo en favor no solo de Santa Lucía del Camino, sino de los municipios en México. El FENAM es actualmente un frente muy amplio de actores municipalistas que trabajan en conjunto coadyuvando para el impulso al municipalismo de su estado. De la mano del FENAM, vamos a poner a Santa Lucía a nivel de las ciudades, enfatizó Cruz González. La FENAM es la organización municipalista más representativa del país, agrupa a alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios de más de 1.625 municipios. Es una asociación civil cuya principal misión es el fortalecimiento municipal. Se constituyó en 1997 y lidera una amplia red de agrupaciones municipalistas y ahora Raúl Cruz González, edil de Santa Lucía del Camino, forma parte de ella. MBM Televisión.